Hola, ¿te das cuenta que tus competidores tienen mucho más venta que tú y que ellos saltan al internet y tú sigues con métodos tradicionales? Ahora que estuvimos en la pandemia, ¿sí te diste cuenta que si tu negocio no está en la vanguardia digital, puedes fracasar? ¿O no solo fracasar, sino simplemente desaparecer, disminuye las ventas? ¿Si te has dado cuenta que otros negocios tienen algún método para llamar muchos más clientes y que tú tal vez no lo estás haciendo? ¿Te has preguntado alguna vez cómo esas empresas o pequeñas o grandes compañías hacen para llamar más y más y más clientes? Pero no te preocupes, aquí en este video te voy a mostrar el método que esas empresas están utilizando para fidelizar a sus clientes. Y así sus empresas están creciendo mucho más. Recuerda siempre que es más costoso venderle a un nuevo cliente que venderle ya a un cliente que tú tienes. Por eso, este método que te voy a mostrar es para ganar a nuevos clientes y fidelizarlos en tu compañía o empresa. Aquí te voy a presentar qué es ActiveCampaign. ActiveCampaign es un software que muchas empresas, gigantes empresas están usando. La puedes usar entre una pequeña o grande o mediana empresa. ¿Qué es este software de ActiveCampaign? Es un software de automatización de correos electrónicos de marketing. Apuesto que más de una vez has recibido correos de empresas a tu correo de bandeja de entrada ofreciéndote ventas, eventos o promociones que más de una vez han resultado en una compra. Es imposible que puedas mandar muchos o grandes o masivas emails por Gmail o por Hotmail. Es aquí donde ActiveCampaign entra y trabaja por ti. No solo son correos automatizados, sino es mucho más que eso. Con este servicio, tendrás a tus clientes 24 horas, 24 horas al día, activos en tu compañía. Ellos se sentirán que son atendidos las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y todo este software, todo lo hace por ti. ¿Qué pasa si tienes un restaurante o un spa o un salón de belleza o una tienda de ropa o de una heladería? Y pides los correos de los clientes que van llegando. De pronto, no, mira, estoy recogiendo tu correo electrónico para enviarte promociones a tu correo diariamente, bla, bla, bla. Cuando tengas todos los correos de todas esas personas que han ido a tu tienda a comprar o solo a mirar o a ver. Cuando tengas todos esos correos, los pasas a ActiveCampaign y es allí donde ActiveCampaign entra a trabajar por ti. ¿Cómo lo hace? Simplemente aquí en este video te voy a explicar. Cuando entras al correo electrónico de esa persona a la página o al software de ActiveCampaign, allí mismo le enviamos un correo de bienvenida. Ellos se sienten como, wow, oh my God, soy especial para esa empresa. Lo mantienes activo, puedes crear campañas, puedes enviarle eventos, puedes enviarles promociones que tu empresa está haciendo, puedes enviarles nuevos productos que tu empresa está promocionando para ese mes o cualquier otro correo que tú le quieras llegar a ese cliente. También son sistemas automatizados, recuerda eso. Si tú tienes el día de cumpleaños de ese cliente, el sistema solamente le envía a esa persona personalizadamente un email felicitándolo por su cumpleaños. De esta manera siempre tenemos al cliente más cerca de nosotros y ese cliente siempre va a ser fiel a tu compañía. En ActiveCampaign tiene algo muy peculiar que otros no tienen. En ActiveCampaign, cuando ActiveCampaign envía un correo a una persona, tú puedes ver quién abrió ese correo y quién no abrió ese correo para tomar medidas distintas. El que no abrió el correo, le podemos enviar otro correo más llamativo o personalizado con su nombre. Mira, te presento esto. Y al que sí abrió el correo, le vamos a seguir ofreciendo nuestro servicio. Muchas gracias por tu interés, por abrir mi correo. Te presento esta oportunidad, te presento este nuevo producto o nueva promoción que vamos a tener este mes de tal fecha a tal fecha. Te recuerdo que el próximo mes es tu cumpleaños y vamos a enviarte una nueva promoción para tu fecha de cumpleaños. Todo esto lo hace ActiveCampaign para ti o por ti. Lo mejor de todo es que ActiveCampaign tiene precios supremamente asequibles para todo el mundo. Para todo el mundo de pequeñas, medianas y grandes empresas. A partir de 9 dólares mensuales, que no es absolutamente nada, si esos 9 dólares se van a transformar en miles y miles y miles de dólares mensuales para tu compañía. También te recuerdo que ActiveCampaign tiene 14 días de prueba gratis, donde tú podrás darte cuenta la efectividad que tiene este software para hacer crecer tu compañía con mayores clientes y mayores ventas mensuales. Y no solamente mensuales, sino diariamente te vas a dar cuenta de que esta compañía va a hacer crecer, gigantar tu empresa. Si te decides a tomar los 14 días de prueba gratis, por favor déjame tu correo electrónico aquí. Te voy a dejar mi correo electrónico abajito y te voy a dejar mi número de teléfono o celular personal. Me vas a dejar tu correo electrónico y te voy a estar enviando un tutorial totalmente gratis, donde te va a mostrar y te va a enseñar cómo usar este software de ActiveCampaign. Y por último, te quiero recordar algo, que la comunicación con tus clientes es lo primordial, lo más importante para mantener tu empresa activa y aumentar las ventas. Una relación empresa-cliente-personal es lo que llama la atención de todo cliente. Recuerda siempre, es más difícil venderle por primera vez a un cliente que venderle por segunda vez al mismo cliente. Te dejo aquí abajito toda la información para que te puedas comunicar y el link donde puedes tomar los 14 días gratis si te decides hacerlo. Te invito realmente de todo corazón y te prometo que no te vas a arrepentir.